¡La cicro al carnaval! Y ahora es el turno para España, viene su representación, Grimasira Maeva. Viene del este, del este de Ginamar, y el ejercicio que se va a ejecutar le dio el oro en los últimos campeonatos de Sinosity. ¡La cicro al carnaval! ¡La cicro al carnaval! ¡La cicro al carnaval! ¡Está bien, está bien! ¿Vamos a cantar la nuestra? ¡Sí! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Sigue matándonos! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡A la una, 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 a las tres! ¡Un aplauso para Grimasira Maeva! ¡Bravo! ¡Esas gotas de agua, eh! ¡Está dirigiendo, está dirigiendo! ¡Está dirigiendo! ¡El número siete! ¡Mira, mira, mira cómo se va con su equipo! ¡Mira, mira cómo se va con su equipo! ¡Mira, mira, que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Pío, pío! ¡Pío, pío! ¡Pío, pío!